Esto no es radio por 99.000 Bien, ayer mi amigo José Martínez Brito me envió un video de una protesta que me pareció muy necesaria ya que cuando se habla del pan de la enseñanza, que es un derecho que tienen todos los niños y los adolescentes y se le niega de alguna forma, es una protesta realmente muy importante y vamos a hablar hoy con las protagonistas que son madres, de madres del sector de Pantoja está con nosotros Ruth María Brito y Belén García, bienvenidas Sí, bienvenidas, y la verdad que este es un caso que cuando Tati, yo le digo Tati, me lo comentó me pareció sumamente importante, principalmente para poder darle a todos ustedes, los que nos están escuchando pero también a mis compañeros, una vista de pájaro de qué es lo que está sucediendo en múltiples lugares porque mientras nosotros estamos y tenemos a nuestros muchachos en el colegio ya inscritos o reinscritos para el año que viene, todo está bien, todo está frío pero qué pasa con la gente que todavía no ha inscrito a sus hijos en el colegio para el año que viene que todavía no sabe si el año que viene sus hijos van a hacer su secundaria, su curso de secundaria que tienen años en la misma situación y bajo las mismas precariedades y cuando finalmente se soluciona por chismes de patio de políticos los muchachos todavía no han podido inscribirse pero que sean ellas quienes les expliquen cuál es la situación que viven las madres y los padres de Pantoja en este momento bienvenida gracias por la oportunidad acércate al micro muy buenos días, gracias por la oportunidad mi nombre es Ruth María Brito soy representante de las Madres de la Comunidad de Pantoja presidenta de la ATMAI de la Escuela Aida Bonelli de Díaz que es la escuela que tiene la situación en Pantoja nosotras las Madres estamos en un estado de emergencia como se lo gritamos al mundo ayer porque las autoridades están excluyendo se están olvidando de la necesidad que tienen nuestros hijos para la educación allá están manejando los espacios en las escuelas para cumplir con favores personales para no decirlo de otra manera, ¿verdad? favores políticos personales nosotros tenemos cinco escuelas allá depositamos los documentos en el distrito en Pantoja que con una cantidad de más de 400 niños que están en la calle no sabemos dónde se van a inscribir nosotros allá tenemos un plantel que ya está en su totalidad entregado con 19 aulas cerradas pero las Madres van al centro a buscar un espacio para la inscripción y le dicen no hay inscripción pero tenemos un centro con 19 aulas cerradas por falta de 16 maestros desde que le inauguraron este año ¿y por qué no se han nombrado esos 16 maestros? no sabemos, nadie nos dice nada no nos dan respuesta pero no obstante a eso el plantel de secundaria ya está terminado en un 98% que es el plantel que puede abarcar a todos los estudiantes de secundaria de Pantoja entero de las siete escuelas o sea son dos planteles dos planteles que están cerrados uno está cerrado y el otro está prácticamente cerrado porque está abierto a funcionar con 19 aulas cerradas o sea la mitad exactamente o sea usted va como madre a solicitar un espacio para su hijo de básica le dicen no hay inscripción ¿y el que es de secundaria donde irían todos los que se gradúan y todos los estudiantes que tienen esa edad para estar en secundaria no está funcionando? está terminada en un 98% la tienen retenida pero lo más importante aquí y lo más triste es que la directora que está trabajando con nuestros niños hace dos años luego de que nos los sacaran para la calle sin inscripción de la escuela madre que es Graviela Mistral la directora Ruth Valdés está trabajando en colegios privados de tal de siendo escuela tenemos planteles con aulas cerradas pero el estado está pagando a colegios privados para que le den clase a nuestros hijos porque no hay escuela ok o sea ok eso por ese lado exactamente es una solución pero en ese en ese colegio que tenemos 230 niños de secundaria están como sardinas en una condición deprimente que si ustedes nosotros no hicimos videos respetando la colaboración que nos dieron del colegio en ese momento que no abrieron las puertas porque son personas cristianas y muy buenas verdad pero ya no cabemos estamos totalmente incómodos sin abanico los estudiantes han destruido las instalaciones de ese colegio pero entonces por mucho por cantidad porque somos demasiado se hacen dos presentaciones a la bandera se hacen dos recreos porque no caben nuestra directora que se llama Ruth Valdés es la que tiene dos años con la matrícula de secundaria con nuestros hijos que fue que los recogió cuando nos quedamos en la calle porque en la escuela básica que es la escuela madre trabaja solamente como básica pero tiene cuatro aulas que da bachillerato una vez los niños llegan ya a segundo de bachillerato de la antigua modalidad ya no tienen donde estudiar entonces ella hizo un levantamiento con todas las madres Ruth Valdés vuelvo y lo reitero que ella es la protagonista de esto con nosotros mandó casa por casa a la presidenta de la ATMA en ese entonces para que hiciera un listado de las madres que tenían los niños en el aire dos años atrás pero tenemos la misma situación ahora ya con la escuela entregada dos años después exactamente esa directora es la que está en el colegio que yo le explico con los niños de secundaria ¿verdad? sucede que ya el plantel del bachillerato está terminado un 98% pero la directora del distrito 1501 María Castillo es una directora nueva en el distrito tiene todo montado según suponemos son suposiciones porque no lo tenemos confirmado ayer fuimos al distrito para que ella desmintiera esa información de que ella tiene ya todo montado para entregarle el plantel de secundaria a otra matrícula de otro colegio que da clase de tarde de empantoja también que no es bachillerato esa matrícula que está en este colegio que se llama la redención está trabajando con estudiantes con niños de 4 años y 5 años que pueden ser asumidos por la escuela gradiela mistral que es la escuela madre donde hay 19 donde hay 19 aulas vacías o sea esos niños están en este colegio sin necesidad se está pagando una cantidad señores increíble de dinero porque esos dos colegios estén dando clase a nuestros hijos donde tenemos un centro vamos a ir explicando porque lo que pasa es que regularmente tú hablas del problema como si el que te está escuchando supiera cuál es la génesis del problema y es bueno que le vayamos explicando para algunas personas algo que no está confirmado es un gran negocio el hecho de que la escuela esté cerrada y que un colegio privado esté alquilado comprenden entonces se supone el dueño del colegio la lleva suave el dueño del colegio la lleva suave pero el director porque tú estás poniendo los profesores que son de la escuela pública él solamente apretando el plantel exactamente apretando no alquilando alquilando entonces resulta que las disposiciones de un grupo de estudiantes respecto a la escuela pública no son necesariamente responsabilidad directamente del ministerio sino del director del plantel entonces tú tienes un plantel el plantel esto no es radio y en ese plantel esto no es radio tú tienes a todos estos estudiantes si yo me quedo sin instalación yo como director soy el responsable de salir a buscar un lugar a donde yo le voy a dar clase a los estudiantes de esto no es radio porque el plantel esto no es radio es responsabilidad mía como director ¿verdad? pero si ya abrieron la escuela entonces lo que corresponde es que yo me lleve este plantel ¿a dónde? a la escuela de donde me sacaron para construir construir las aulas exactamente entonces habría que preguntarle a ellas ¿la escuela la entregaron? la de la secundaria aún no no y el plantel de básica está en un 98% y las 19 aulas del otro plantel están entregadas a su director claro está inaugurada están frente a frente los dos planteles ¿y qué excusa dan para no abrir las 19 aulas? dígame ¿qué excusa? que no hay profesores ¿cuál es la situación con los profesores? y aquí volvemos otra vez a traer el problema que está ocurriendo a nivel nacional ustedes muy probablemente muchos de ustedes que están conmigo sentados en esta cabina han recibido uno dos tres cuatro o cinco mensajes de profesores a nivel nacional que están hablando del tema de los concursos de oposición y que han establecido que hay problemas graves con los concursos de oposición pero ¿cuál es el problema grave? el problema grave es que no se está cumpliendo con lo que establecen los parámetros y los términos de referencia porque se están nombrando compañeros y yo sé que en todos los gobiernos eso se hace yo lo comprendo es parte de la de la de la fauna yo estoy totalmente de acuerdo con que bueno ya tenemos que aceptarlo sin embargo tienen que poner profesores porque mientras no los pongan los estudiantes están sin clases y resulta que el panorama es que hay dos grupos políticos del PRM disputándose el nombramiento de 16 profesores y de la directora y como no se han puesto de acuerdo los dos sectores del PRM no se ha nombrado a nadie y hay un grupo de estudiantes que no están cogiendo clase porque no se han puesto de acuerdo dos grupos políticos del PRM para saber a quienes les va a corresponder los 16 nombramientos más el nombramiento madre que es el de la directora serían 16 nombramientos en total para las 19 aulas vacías más el plantel que no está entregado nosotros no tenemos la cantidad específica porque incluso tienen miedo hasta de dar la información son más lo que si podemos confirmarle es que la directora Ruth Valdés tiene dos años con la matrícula de secundaria que fue la que salió en auxilio de nosotras como madre recopiló todos esos estudiantes pero en el distrito 1501 le están privando el derecho de que ella sea la directora para dirigir la secundaria ¿por qué? porque ellos tienen otra persona que necesitan ponerla para ellos poder dirigirla allá hay una situación muy compleja y difícil de entender nosotros hicimos una lucha para conseguir la escuela básica a la madre tuvimos que luchar nosotras llegamos hasta romper el candado para que pudieran venir a terminar la escuela y empezamos a darle clase a nuestros niños con sillas de nuestra casa y con la mitad del plantel rompimos con la junta de vecinos los movimientos de allá comunitario para que las autoridades fueran en atención de nosotros entonces ahí se movilizaron y nos entregaron la mitad del plantel pudimos conseguir que los niños luego de estar en casas que las garrapatas subían por las paredes tomando clases sin silla nos dieran la mitad del plantel pero que sucedió ahora tenemos el plantel de secundaria que ya está terminado es poca cosa que le falta porque incluso hablamos con el ingeniero y él nos dijo que ya es poca cosa que hay que liberarle para terminar que él nos promete que si a él se le entregan los recursos para terminar para el año que viene ya en agosto se pueden abrir las inscripciones señores son 400 más de 400 niños que están en la calle nosotras estamos desesperadas y el plantel de secundaria debe estar dirigido por la directora que es la que está con nosotros hace dos años en las peores condiciones sin recursos incómodas y no quieren darle a ella la posición de dirigir la secundaria la quieren quitar ya que tú hablas de organizaciones ¿qué dicen? ¿se han acercado al ministerio de educación los comunitarios las organizaciones comunitarias nosotras todas ella es mi compañera ella es regidora actual del ayuntamiento de Pantoja por el partido de la fuerza del pueblo nosotros tuvimos que unir fuerza realmente es presidenta de la escuela de Villa María Antonio del Monte que es una escuela que tiene muchísimas situaciones son muchas precariedades allá necesitamos policía necesitamos seguridad escolar pero nadie no hace caso allá hay un sistema que como yo no soy de tu partido me cierran las puertas para yo poder solicitar información yo soy una figura conocida allá en Pantoja porque soy comunitaria soy política también he sido muy maltratada realmente en muchos partidos por eso decidí alejarme de la política pero ahora esta lucha yo la tengo porque la siento en mi corazón porque mis hijos están en la calle y hay una persona principalmente la comunidad que es la protagonista y la directora Ruth Valdé que es la que ha estado con nosotros dándonos apoyo nadie ha estado con nosotros entonces ellos entienden que ellos van a mandar un director que no conocemos no sabemos quién es que no tiene la matrícula de los estudiantes a quitarle a ellos el trabajo que por dos años viene haciendo para ellos posicionar a una persona que pueda ser manejada a su entorno sí Ruth pero dame un segundito porque te he escuchado mencionar muchas veces a Ruth Valdés y creo que más allá de que sea Ruth o que sea Juan o que sea Pedro nosotros lo que necesitamos es que los muchachos se puedan reintegrar a las clases porque no podemos hacer lo mismo de lo que nos estamos quejando creo que más allá de sea quien sea que se coloque lo que queremos es planteles abiertos funcionando y que los muchachos puedan tener esa educación que merecen y que es parte de su derecho como dominicanos porque no quisiera que se malinterpretara y que lleváramos esto por donde no es porque ya bien que Ruth Valdés hizo está haciendo un bello trabajo y se le agradece que ayudó en un momento de crisis exacto y que está cargando con todo esto nosotros y me imagino que ustedes también como madres preocupadas más allá esto no se puede convertir en algo para ayudar a que alguien tenga un puesto porque sería lo mismo que no estamos quejando lo que pasa es que te voy a explicar algo para que me entiendas la posición porque la menciono mucho un poco más llano para que me entiendan la persona que ellos quieren colocar me reservo su nombre porque no tengo la seguridad ni tampoco tengo las pruebas son suposiciones que día a día están en la comunidad de Pantoja es la persona que querían colocar en la escuela madre arbitrariamente tuvimos una luz hay alguien detrás de todo esto que quiere a toda costa posicionar a esa otra persona te menciono mucho a Ruth Valdés porque ellos han querido entregarle el listeo a otra persona pero permíteme asistirte porque están en toda la razón mis compañeros al decirte que tampoco podemos empecinarnos en X o Y ahora yo les explico a ustedes cuál es la situación es que cuando yo les explicaba que el responsable era yo como director del plantel esto no es radio lo que sucede es que si no se coloca a Ruth Valdés el plantel que Ruth Valdés arrastra no tiene todavía escuelas no sé si entienden a lo que me refiero es como crear otro grupo exactamente es como crear otra comunidad escolar porque Ruth Valdés está nombrada no es que se está pidiendo nombramiento para Ruth Valdés Ruth Valdés es directora actualmente lo que pasa es que si se coloca a otra persona a otra persona el plantel que está cargado a Ruth Valdés queda nómada queda nómada entonces que sucede con este plantel que quedaría nómada que entonces estarían dando espacios y yo entiendo completamente al papá que dice no mira yo sé que todos los estudiantes necesitan estudiar pero yo tengo que luchar por los míos los míos están aquí en Pantoja hay otras escuelas que están exactamente en las mismas condiciones y otros planteles que están exactamente bajo las mismas condiciones y por eso se menciona múltiples ocasiones a Ruth Valdés porque es que Ruth Valdés no es ella ni es la nombrada ya hace rato que está nombrada tiene dos años siendo la directora de ese plantel es que Ruth Valdés es como la reina madre de una colmena de abejas que a donde vaya ella va esa colmena y si no es a ella la que la colocan en ese plantel la colmena queda céfala y los muchachos no tienen para donde coger se entiende mejor haciendo la pregunta así mismo bien llano como lo explicó José y me gustaría escuchar a la regidora en una situación ideal idílica cuál sería la solución planteada cuál sería la y que sea bien claro la solución que ustedes solicitan para este problema que como usted muy bien dijo es complejo o sea para uno empezar a entenderlo se ha tenido que explicar y explicar y explicar una poquita parte entonces y también me gustaría escuchar a la regidora entonces puntualmente cuál es la solución bueno muy buenos días mi nombre es Ibel García presidente de la MAE de la escuela profesor Antonio del Monte y regidora actual de la fuerza del pueblo allá en Pantoja yo diría que la solución actual es que el plantel el plantel el plantel ¿cómo se llama? el que está por entregarse antigo cardenal Sánchez antigo cardenal Sánchez que está en un 98% o sea está casi listo casi listo solo falta exterior que ese plantel eso era un colegio anteriormente no era como el nombre que arrastraba hay una serie de cardenal Sánchez en el país hay varios hay varios hay varios bueno la solución sería que ese plantel sea entregado para recoger todo lo que es por ejemplo mi escuela tiene un solo séptimo que viene siendo primero de secundaria un solo que realmente es escuela primaria profesor Antonio del Monte no es para secundaria ahora esos niños salen para octavo no hay para donde inscribirlo madre que no tienen recursos para ponerle a un colegio se quedan fuera si no encuentran una inscripción en los girasoles si acaso o sea tenemos un grupo de niños que pasaron de sexto de primaria a primero de secundaria que es el antiguo séptimo se buscó una salida de emergencia para que esos niños no se quedaran sin tomar clases pero estos niños ahora van para segundo de secundaria que es el antiguo octavo y no tienen donde estudiar exactamente un asunto de emergencia exactamente la escuela que tenemos para nosotros inscribirlo es donde está Ruth Ruth Valdés ahí no hay inscripción porque está muy lleno demasiado lleno entonces la solución es que me entreguen ese plantel para no solamente mi escuela sino nosotros llevamos lo que es la Minelva la misma la misma Gabriel la Mistral que está dando básica pero entonces en el medio de la básica tiene primero secundaria segundo de secundaria y tercero de secundaria que realmente si es hay una escuela de secundaria y esos niños no estarían ahí estarían en el plantel nuevo y van a abarcar todo lo que sea primaria y ya tienen donde colocarlo ok entonces en términos bien llanos se necesita que se termine ese plantel que esté en un 98% que se entregue que se destrabe el conflicto político que ha impedido que se nombren los maestros y que permanezca Ruth que sería la forma más expedita más viable como directora en ese caso de toda esa comunidad educativa hay otro punto hay otro punto Ernesto y es el hecho de que se habiliten las 16 aulas que ustedes han dicho son 19 aunque están terminadas pero por falta de profesores aquí evidentemente hay una emergencia con esos estudiantes pero que está siendo contaminada por una lucha política es lo que evita por una lucha politiquera por una lucha sí pero tú sabes la fauna como decía Brito en la que nosotros vivimos porque nombrar a los profesores es una facultad del ministerio de educación y que ahora se está haciendo a través de concurso en una facultad que interviene la ADP como asociación dominicana de profesores que aquí no se ha explicado y que de hecho ahora tiene un conflicto con el ministerio de educación porque ellos dicen que los concursos están siendo contaminados por temas políticos ahora bien me explico independientemente de cómo se manifieste la política territorial que ninguno somos ajenos a esa realidad que está sucediendo ahí la facultad del ministerio de educación y es el ministerio de educación que sabe si mantiene a Ruth ahí como directora o si quiere trasladarla y traer a otro cuerpo docente entonces en esas 19 aulas que están habilitadas están ustedes de acuerdo a que el ministerio de educación asumo que deben estarlo nombre a Ernesto Jiménez que es profesor y tiene la facultad y que pasó el concurso y que a Ruth la trasladen para los Salcarrizo para Pedro Gran que no es lo que quisiéramos porque ella tiene a su cargo la comunidad educativa pero si el ministerio lo decide hay que aceptarlo porque aquí hay una realidad de emergencia y que es que los niños tomen clase entonces yo honestamente y a modo de pregunta y discúlpeme que me extiende en el comentario sugeriría sacar el elemento político que está contaminando esto de parte y parte de colegir y dejar que surja el proceso y que nuestros niños tengan docencia yo estoy voy en la misma tesitura y te hago la te hago la pregunta Ruth en la misma tesitura que lo hace nuestro compañero Hansel independientemente de que yo soy de los que digo de que lo que está funcionando se deja funcionando yo pienso igual yo no considero que hay razón para hacer todo un proceso para mover a una persona que ya conoce a una comunidad porque miren ya entendimos la razón claro ese sería el menos malo de los males el mal menor es un mal menor es digno es justo que esta señora sea que se quede pero realmente lo que necesitamos que los alumnos tengan clase pero espérate porque estamos hablando como si no como si no fuéramos padres nosotros también a ti te gusta conocer la directora te gustaría conocer la directora de tus hijos claro tú entiendes lo que significa el hecho de tú tener que entregar tus hijos todas las mañanas en un plantel y que tú sepas que tú tienes una persona en la cual confías y que te digan ahora te vamos a traer una nueva pero ya esta sabe conoce la comunidad conoce y la nombró este mismo gobierno tampoco estamos hablando de una peledeita de una reformista de una fuerza pueblita estamos hablando de una persona de este mismo gobierno empezando por ahí para meterle el tema político también que lo digas claro hay que decirlo hay que decirlo y sabes por qué hay que decirlo porque independientemente de todo yo lo que veo aquí en esto en esta radio el día de hoy son dos madres independientemente de que haya una de ellas que incluso ostenta una función política son dos madres que a lo menos que están haciendo prestando la atención aquí al tema político y de lo que yo estoy abriendo que están hablando de sus hijos y eso es algo tan importante que yo quisiera que ustedes en el ministerio de educación se dieran cuenta porque ustedes no tienen ese problema porque sus hijos no están en planteles ausentes de aulas sus hijos están en colegios privados sus hijos ustedes saben donde van a estudiar el año que viene ya hace rato que esas esos asientos están guardados sin embargo tenemos aproximadamente 400 muchachos en Pantoja que por situaciones de ustedes burocráticas no tienen para donde coger muchachos que pasaron de séptimo a octavo para que ustedes lo entiendan porque nosotros que estamos en líderes escolares sabemos cuáles son las nuevas divisiones pero allá en el ministerio todavía se van a es igual eso es octavo todavía hablan de primero claro claro que sí y para qué lo cambiaron para redar la cabulla gente que pasó segundo de secundaria ahora pero octavo un grupo de estudiantes que de séptimo a octavo pasaron y no tienen a dónde inscribirse que no sabemos porque hay 19 aulas que ustedes terminaron que el gobierno del cambio terminó y que no ha podido poner en funcionamiento pero que además de todo hay otra escuela a la que le falta un pellico eñoco para terminarse y que ustedes tampoco han podido hacerlo para resolver el problema de 400 familias 400 familias y con esto concluyo por decirle lo importante lo más importante no hay vaina que vaya a dar así gota que de tanto 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 en una piedra que le haga un hoyo como una madre bregando con la educación de sus hijos porque yo sé que hay muchos papás que están en la calle trabajando tirando para adelante buscando el pan de cada día pero lo que yo vi ayer que yo le mandé a Ariel fue una protesta donde yo lo que vi fue un grupo de madres preocupadas que faltaron a sus trabajos ese día preocupadas por donde van a poner a sus muchachos por múltiples razones la primera porque quieren que sus muchachos estudien la segunda porque tienen que trabajar donde van a mandar los muchachos para poder trabajar porque las estancias infantiles tampoco están funcionando y ustedes lo saben entonces al fin y al cabo resolver este problema no es resolver un tema político como tal es social y el tema de si RU se queda o no se queda entendemos perfectamente que no es obvio para que se cumpla para que las clases se den pero ustedes también saben lo que significa cambiar un director y ustedes también saben lo que significa el plantel que arrastra un director que ya está cargado en el sistema hace dos años cargado en el sistema y ustedes saben que el procedimiento para cargar todo eso a otro se toma un tiempo que no lo tienen estas madres ustedes lo saben más que mis compañeros aquí más que yo y le estoy hablando a los funcionarios del ministerio de educación ustedes saben cuáles son los procedimientos ahora ustedes lo quieren hacer en tiempo récord casense con la gloria y háganlo en tiempo récord a ver si pueden pero yo sé que es imposible porque hay unos procedimientos de concursos que deben llevarse a cabo con términos de referencia que en el tiempo que falta para que los muchachos entren al colegio ustedes no lo van a lograr funcionalmente en términos académicos y en términos emocionales lo ideal es que RU se quede como directora ok perfecto gracias ahora bien yo soy un hombre que por encima de todo está la institucionalidad después la persona la institucionalidad si RU no es la directora y hay que cargar otro director ahí hay un subdirector que asume mientras tanto y hay unos planes burocráticos de documentación pero no hay perdón que le interrumpa usted no conoce nuestra historia bueno nosotros no tenemos yo te conozco con la institucionalidad señora subdirector no tenemos coordinadores no funciona nada de eso no lo tiene lo único que a nosotras no ha funcionado en estos años de desesperación es que RU pero sabe que a RU de la ecuación en un momentito en un momentito es que no puedo porque es la única que se ha convencido de nosotros pero yo insisto que dice el ministerio de desesperación es para que mire yo creo que ellos tienen la escuela cerrada quieren seguir pagándole a escuelas a colegios privados para que sigan tienen la misma matrícula de estudiantes dividida en tres pero de quienes son esas escuelas privadas porque yo lo que lo que me pone a pensar lo que me pone a pensar es que esas escuelas privadas parece que son de alguien que parece que se está beneficiando de todo esto exactamente eso es lo que pasa pero mientras tanto estás recibiendo clases a los muchachos eso es lo que importa finalmente ¿y qué le falta al plantel que se está construyendo para que esté listo? el exterior cancha, pintura de afuera todo adentro está listo hemos tenido conversación con el ingeniero donde dice que ya es un puntico que falta pero hay alguien detrás de esto que no le interesa que se entregue el plantel para seguir alquilando insisto en mi pregunta ¿qué les ha dicho el ministerio? no nos dicen nada no cierran las puertas ¿ustedes han ido? fuimos al distrito hace más de tres meses la directora nos recibió y nos habló muchas mentiras tenemos fotos tenemos las madres testigos que fueron conmigo porque yo soy la presidenta y ella nos dijo a nosotros que ella hubiese llenado un documento que se llama AP la que ellos quieren poner es que aquí hay una situación no es que es runo es que es fulana es que ellos necesitan a esa persona para poder manejarlo a su antojo ellos no están mirando ¿cómo se llama esa persona? no voy a mencionar su nombre tiene que mencionarlo mi amor si tú vienes a hacer una denuncia tiene que hacerlo con responsabilidad es para yo protegerme realmente porque ellos lo que han querido que yo lo lleve a personal para poder tener eso es lo que te está planteando Hansel de que en esta ecuación lo que tú decías es bueno sacar a Ruth para que no se vea como una una protesta pro Ruth porque Ruth es el tránsito soy de de ahorita y ella insistió porque si mañana si mañana Ruth decide irse de vacaciones o no querer ser maestra nunca más o fallece el mundo tiene que evidentemente es en agradecimiento a Ruth por el esfuerzo déjeme hablar déjeme hablar es que ustedes no me están entendiendo no te estás dejando entender me siento mal no 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 perdona no te sientas no te estás dejando entender porque ciertamente tú estás hablando y has mencionado a Ruth en varias ocasiones pero el tema no es que aquí hay un tranque porque quieren a Ruth y no quieren poner a Ruth no ese es el tranque porque si el ministerio quisiera pero ella no es el ministerio si el ministerio mañana le da la gana dice se va Ruth y pongo a quien tengo que poner y punto y lo que le correspondería a ella sería protestar aceptarlo ya y punto no han puesto a nadie comprenden el ministerio que es el que tendría que hacerlo no lo hace aquí el problema no es que si es Ruth o no es Ruth ellas quisieran que se quedara Ruth exactamente pero ese no es el problema porque el ministerio al final hace lo que le da la gana porque si el ministerio institucionalmente puede poner al director que quiere y es legal ¿entienden? es totalmente legal ahora no nos centremos en el tema porque es por eso que tú dices que no te entienden que no te comprenden porque está centrada en el tema de Ruth y lo que queremos es entender cuál es la situación con respecto al colegio y al plantel pero repito el tema de Ruth no es problema como tal yo creo que quedó claro José y discúlpame yo les hice una pregunta muy sencilla tenemos 35 minutos hablando del tema y creo que nos estamos desviando la pregunta que yo les hice ahorita era para que se entendiera de forma clara un problema complejo muy complejo y difícil y difícil pero que se entendiera de forma clara cuál es la solución que ustedes exigen en esa solución Ruth no es el componente principal porque no es el problema principal al contrario ha sido parte de la solución te estoy ayudando te estamos ayudando para que la gente comprenda ella ha sido parte de las soluciones de emergencia ella ya está nombrada y ella tiene inclusive la categoría legal para ejercer una función en la cual ella ha hecho más de lo que se le requería eso se aprecia pero en un menú puede terminar el plantel pero exacto ellos lo tienen retenidos enfoquémonos ahí los trabajos están retenidos porque ellos aún no han podido llevar a la persona que ellos quieren aquí no se trata de que sea Ruth o que sea otra persona es que ellos han dilatado todo lo tienen estancado porque no han podido salirse con la suya quienes no han podido salirse con la suya hay dos grupos políticos hay dos grupos políticos y esos dos grupos políticos que no tienen que no tienen nada que ver con estas dos madres que están aquí dos grupos políticos que son los del partido de gobierno del partido de gobierno que son los que no se han puesto de acuerdo para poner la persona que tienen que poner si es Ruth o es Mengano o es Sutanejo de hacer un llamado José el llamado aquí en serie al ministro de educación al señor Ángel Esteves porque aquí hay un tema y yo al igual que Hansel y que todos mis compañeros y que estas hermosas damas que están con nosotros creemos en que los países avanzan en torno a la institucionalidad y al respecto a la ley todos estamos claros de eso todos pero que pasa y este pero es muy importante nosotros vivimos en Macondo RD antes de los gitanos eso nunca se nos puede olvidar y lamentablemente por el grado de atraso institucional en el cual vivimos todavía la persona lamentablemente está por encima de la institucionalidad todavía en países como el nuestro las soluciones no son institucionales hey lamentablemente y no es así que avanzan los pueblos pero en lo que avanzamos hay que resolver y como aquí todavía se resuelve lamentablemente con la voluntad de una persona de un hombre empezando por el presidente de la república o de una mujer descendiendo en esa escala de atención al problema si es el señor Ángel Esteves ministro de educación mejor conocido como Mr. Miyagi vamos a hacerle el llamado a él que mucho mucho que ha dejado de desear esta gestión que aquí hemos analizado 10 mil y otras cosas que andan mal en esta gestión y que todavía no entendemos como el presidente Abinader tiene ese hombre ahí todavía no lo entendemos pero bien no contaminemos el asunto no ha pegado una pero una no ha pegado una el señor Ángel Esteves el ministro de educación no ha pegado una pero bien vamos a hacer el llamado señor ministro señor ministro cásese con la gloria pegue una ponga atención a este conflicto que es eminentemente político y que se va a destrabar de manera política y lamentablemente solo se destraba como se destraban las vainas en este país que es con la voluntad de una persona y eso es parte de nuestro atraso pero hay que resolver entonces señor Miyagi señor ministro Ángel Esteves con respeto se lo digo es para que la gente sepa de quien estoy hablando porque por su nombre ni le conocen de lo poco que ha hecho ponga atención a esta comunidad y a muchas otras que tienen problemas similares y más graves y que por la ineficiencia de esta gestión no se han podido solucionar usted sabe que perdón señor señor Miyagi usted sabe que ese cartón no aguanta un huevo más de verdad y yo creo dentro de todo lo que estoy viendo es que ustedes estaban el PRM estaba tan como todo el país tan concentrado en hacer campaña en hacer política que se olvidó del trabajo que tenían que hacer realmente porque lo que veo es como una situación retrasada porque estaban haciendo otra cosa todos como gestionando políticamente lo que les tocaba y han dejado esto para último y ahora los muchachos no tienen donde ir ¿verdad? sí es tres realidades y una solución y una solución ya ustedes ganaron 16 aulas cerradas que están listas habilitarla 19 19 una escuela que está casi concluida hay que terminarla eso puede eso puede eso puede estos temas políticos que en el territorio son politiqueros están afectando nuestros niños pero ahí en Pantoja lo que yo veo es un enfrentamiento político entre colores entre partidos y entre colores porque el conflicto no solo lo tiene el PRM ahí también lo tienen los otros partidos que de alguna manera los padres aúpan solo si por supuesto se ha evidenciado perdóname 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 solución 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 mi sugerencia porque también el hecho de hacer opinión política te da la libertad de tu sugerir te hagan caso te hagan caso o no ok porque usted dice que no es así no es así porque realmente si hubiese sido así pues son dos grupos del PRM que es lo que dice no sale nadie a defender nada allá pero lo que pasa allá los grupos políticos realmente se manejan entre ellos a ellos no les importa el bienestar de nuestros hijos ni partido de este color ni de aquel color pero que tú sabes que esa parte del problema porque nuestros maestros nuestros maestros no deberían de ser elegidos por el partido pero si me concluye por eso exacto sería bonito como dice mi hermano Ernesto si me permiten concluir porque yo digo que el conflicto no es solo entre lo del PRM sino también entre los otros partidos porque que no debería ser la solución si los otros partidos se quitan y le dejan a esos dos líderes del PRM que resuelvan eso sale ¿verdad? no perdón se están matando pero el problema es no, no, no lo que pasa es que yo conozco el terreno también solución Ministerio de Educación comisión del Ministerio de Educación con compañeros del ADP porque si el ADP no se resuelve nada en el sistema escolar e intervengan ustedes en la escuela de Pantoja incluso aislando al distrito municipal al cual corresponde e intervengan ya hay que intervenir definitivamente hay que intervenir y te digo que si hasta cierto punto de acuerdo contigo en otra parte totalmente totalmente diciendo porque es que aquí no estamos hablando de luchas políticas entre partidos así es como quisiera mucha gente que se vea pero al fin y al cabo pero al fin y al cabo pero al fin y al cabo sigue dando brinquitos pero al fin y al cabo para que ustedes vean como son las cosas al fin y al cabo estas madres que están aquí no están ni obstaculizando nada para nada ni están tomando decisiones ellas simplemente están reclamando y su voz puede ser la voz que clama en el desierto así de simple aquí no están representadas no hay temas conflictos políticos interpartidarios como tal aquí lo que hay es un ministerio gobernado por políticos que tienen situaciones políticas a lo interno y ahí no hay gente de la fuerza del pueblo ni del pelé de los bravos 400 niños 400 niños que qué hacemos los llevamos para allá para su casa señor ángel o sea imagínate 400 muchachos se los llevamos a su casa a ver qué vamos a hacer el lunes a viernes intervenirlo tiene que intervenir el ministerio de educación por encima de los grupos locales particularmente ok yo soy regidora de la fuerza del pueblo pero soy presidenta de la MAI de un centro educativo yo no vengo porque soy regidora yo vengo porque me duele ¿cuántos hijos tienes? yo tengo tres hijos en la escuela tengo dos ¿inscritos en la escuela? tengo uno Antonio del Monte uno donde soy presidenta de la MAI y uno en la Gabriela Mistral que es de bachiller que ahora está el segundo o sea tú no sabes dónde lo va a inscribir no él está porque en la Gabriela Mistral van a dar el tercero pero después cuando pase a cuarto ya no hay entonces yo tengo sobrinos que van saliendo del Antonio del Monte que eso sí no saben para dónde van porque en la Gabriela Mistral no hay inscripción porque no hay maestro no hay maestro y cada vez que se menciona un nombre de un colegio de estos ustedes posiblemente crean que es chino que estamos hablando pero en Pantoja saben perfectamente a lo que se refieren y por último el tema de los negocios de no terminar una escuela para seguir alquilando un colegio privado bájenle a eso porque independientemente de como dice nuestro querido hermano Juan Carlos de que como quiera están cogiendo clase los muchachos están haciéndolo de manera infrahumana están cogiendo clase con garrapatas hacinados el doble el triple el cuádruple de estudiantes que debieran estar en un aula están hacen dos recreos dos actos de bandera para poder cumplir con las necesidades cívicas de esos muchachos ustedes están entendiendo lo que está pasando y ustedes todavía pensando en que hay que darle un año más al colegio privado al que le están pagando un alquiler por Dios terminen esas escuelas y cásense con la gloria y resuelvan este problema pero que aún le den un año más a las escuelas que están funcionando como colegio hay niños que van a salir ahora de la primaria para secundaria que no hay donde inscribirlo están fuera como quieran imagínense ustedes regresamos en breve